Bueno amigos, llegué de trabajar y bueno, me voy a hacer una comida así rápida entonces agarré dos huevos, una mitad de cebolla y un tomate, ok? entonces voy a echarle aceite a la sartén, ese por si alguno me quiere copiar la idea entonces yo de una vez le incorpore un puntico de sal, sal al gusto y ahora aquí tengo top 8 cocido de una vez y le voy a colocar allí, le voy a dejar la flama de una vez, porque sabe que el top 8 no tiene mucho sabor, sino que uno lo incorpore lo voy a colocar allí ok, y yo voy a esperar que se cocine un poquito más y esa es mi tortilla ya se las voy a mostrar pasa que ahorita no hay electricidad y mire, ahí está el topocho, un solo topocho cocido voy a esperar que el topocho se adhiera bien para poderle dar la primera vueltita ok ahora le vamos a dar la vuelta, pero tienen que asegurarse de que se mueva, ok? y le van a poner un plato, obviamente para que puedan sacarla con más facilidad, porque si no así toda la... ¿ves? ahí se ve bonita y la vamos a echar con todo cuidado allí para que se termine de cocinar en la parte de abajo ahora vamos a esperar unos minutitos ajá, ya yo la voy a quitar de allí y bueno, vamos a ver como quedó si quedó bonita o no y ahí se le ve los topochos adheridos al huevo un dos en uno, rápido para no estar perdiendo tiempo no se ve lindo es que ahorita no hay electricidad vamos a ver si así se ve más especial y ahora yo la voy a probar por ustedes así que si usted llegó como yo del trabajo así pensando y montó un arroz en algo bueno lo que consiga ahí rápido y luego lo que ayuda ahorita la rapidez el topocho bueno hasta una próxima receta espero que la idea le funcione a usted también para desayunar así está muy bueno de una vez adherido y ahí se le ve el tomatico hasta una próxima receta dios les bendiga